Buenas tardes, gracias por estar aquí en el Teatro Cartonazo. Y antes de comenzar, la idea de la plática de este evento es efectivamente poder compartir con el presidente del doctor Santoy y el maestro Montes, precisamente en torno a este fenómeno que hemos sido testigos, y que por lo menos el día de ayer había una serie de informaciones en torno a la cantidad de afectados que hay. Se menciona alrededor de prácticamente el 10% de la población del país afectada, por ejemplo, hay alrededor de 10 estados afectados, dos de ellos prácticamente no han vuelto a la normalidad total, no hace el estado de Iquilacuac y Oaxaca. Y pues evidentemente hay un gran número, pueden ser notificados, pueden ser dos millones, dos millones y medio. Ya ven que ahora menos es más, pero así es más o menos las cifras que ayer presentamos. Y el otro motivo también que nos da y que nos ha enseñado este evento es precisamente la particularidad que incluso en el propio plan de estudio se contempla en torno a la complejidad de los problemas que nos presentamos. Hemos visto, y este es un claro ejemplo de ello, que este fenómeno no puede enfrentar una sola disciplina. Es decir, no es un fenómeno que lo pueden enfrentar los arquitectos solos, o los ingenieros, o los geógrafos, o los físicos, o los sociólogos. Es un fenómeno que se tiene que contemplar en múltiples dimensiones y que por eso, precisamente, tratar de compartir los conocimientos de estas disciplinas es muy importante. Antes de accederle la palabra al director, al director, al doctor Santoyo, los ponentes que van a estar aquí con nosotros, quiero presentarles precisamente al doctor Miguel de San Antonio, él es investigador del Instituto Geofísica del UNAM, él es investigador titular, él es miembro del Sistema de Investigadores de Beluno, bueno, él fue ingeniero, es ingeniero geofísico por la doctora de Ingeniería, es maestro en Iniciatología, por lo que antes era la Universidad de PIC, y doctor en Ciencias por el Instituto de Geofísica. Él, obviamente, tiene una amplia investigación en torno a este fenómeno, tiene una serie de publicaciones que en la propia página del instituto ustedes pueden consultar y bueno, está también con nosotros el maestro Pedro Montes que amablemente también podemos generarse esta conferencia con la intención también de compartir lo que le estudia en términos de la biografología ya no explicaré en qué consiste pero finalmente es un aspecto que tiene que ver con estos eventos de la naturaleza afecta también la formación de los sueños y la forma en que vemos los sueños muchos de nosotros, muchos de ustedes en las unas brigadas habrán encontrado que había o hay grietas evidentes en las calles en las mismas casas y que algunas incluso hay escalonamientos que deberían llamar para ustedes es decir, hay un nivel y de repente como si fuera un escalón en el mismo pavimento, en el mismo terreno existe ese escalón bueno, el maestro es parte del colegio de geografía de los estudios de Filmetas ha estudiado mucho este fenómeno él es también, digamos bueno, el candidato ya es candidato a doctor precisamente para obtener el grado y nos hará favor de compartir estas experiencias antes de cerrarle la palabra al director para que nos dé aquí la bienvenida quisiera yo comentarles que el formato que vamos a entrar es el doctor el doctor Santuño es el primero que va a excluir en nuestro tema vamos a repartir los que gusten anotar algunas preguntas en las tarjetas para que puedan anotar la pregunta y posteriormente pasaríamos con el maestro Montes para que también nos hiciera sus conocimientos repartiríamos igualmente unas tarjetas para que apunten ahí las dudas que tengan y aquí daríamos una mesa para que se responderían estas series de preguntas entonces le deseo la palabra al maestro Nazario por favor ya los invitamos a que salgan de la penumbra y bueno creo que les agradecemos que compartan con nosotros estos conocimientos que para nosotros están debajo del suelo nosotros estamos del suelo para arriba pero algunos efectos del suelo de abajo de arriba y abrimos esta esta invitación que hizo el taller Canes Meyer a toda la facultad a punto de que sabemos que están sumamente ocupados porque todos queremos saber queremos dar una respuesta ante los sismos y sobre todo quisiéramos me parece que estamos haciendo nuestra propia nuestra propia apropiación del sismo o sea desde la arquitectura desde la arquifísica desde la sismología y a veces nos cuesta mucho trabajo nosotros es algo muy evidente lo que hacemos del suelo hacia arriba y lo que ustedes trabajan es para nosotros en cierta medida complejo sin embargo como acaba de mencionar atinadamente el arquitecto Calva nos damos cuenta a diferencia del sismo del 85 primero que los medios ahora sí que las redes sociales han sido hiperveloces y esto ha también despertado en algunos casos más que una tranquilidad una gran duda y una enorme inquietud entre toda la población porque las redes sociales han manifestado cuestiones que probablemente no están bien fundamentadas pero que en menos de un minuto las tiene muchísima gente y eso también hace una diferencia con el sismo del 85 el hecho de que a través de las redes sociales a través de la estructura que ya teníamos producto del sismo del 85 y que hemos venido trabajando pero no ya sabía que iba a ser cuando iba a haber el siguiente sismo cosa que estamos a los que sabemos hoy y la inquietud que existe en todos no solo en los estudiantes de arquitectura o en los profesores sino en la sociedad en general es ¿qué podemos hacer por uno o dos cinco? ¿cuándo vendrán? sabemos que no se pueden predecir pero todo el mundo quisiera que pudieran predecirse para decir han estado tranquilos hasta dentro del 85 años yo siempre digo que todos los jóvenes están aquí antes de los sismos tanto del 7 como del 19 cuando nosotros hablábamos del sismo del 85 les hablábamos de un imaginario colectivo de un imaginario que ellos no vivieron que vivieron sus padres en algunos casos de sus abuelos un imaginario colectivo que habló de lo que era la ciudad y que lo podíamos ver en imágenes pero que ellos no habían vivido y yo les puedo decir que después del sismo cuando nos sentamos aquí en una mesa de trabajo en el vestíbulo ese mismo día alguien dijo mira esta subida una foto del 85 ¿sí? o sea este edificio donde estaban los chinos o los japoneses donde estaban ahí o sea ese edificio alguien dijo mira ya subieron una del 85 no, no era el 85 era el 85 pero fue a una velocidad o sea habían pasado ni una hora cuando empezaron a transmitir informes imágenes y desde luego a despertar esta inquietud entre todos entonces me parece que si ustedes estén aquí es un gran apoyo para la capital es un gran apoyo para que podamos entender también desde otra es una óptica diferente y desde un conocimiento científico el porqué del sismo el porqué la geofísica los estudia el porqué las placas la energía que nosotros arquitectos la energía virtual que estamos hablando de energía eléctrica ¿no? y de pronto ustedes hablan de otra energía que no es que no es la que estamos habitando a trabajar es otra escala es otra forma de abordar el problema pero creo que va a ser de gran utilidad para la facultad les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación del taller que coordina el arquitecto Calva y pues que nos vayamos para abrir a toda la comunidad me imagino que por favor un poco será juntado más pero bienvenidos al centro y queremos pues doctor Juan lo creo que les voy a dar un aplauso de la ingeniería muchas gracias a la facultad de la cultura a través de del taller de la cultura bien bueno pues la primera plática va a tratar el aspecto esencialmente sismológico la forma en la que estamos estudiando actualmente los dos sismos que acaban de ocurrir los dos sismos principales de hecho están ocurriendo por supuesto muchos más bien antes de comenzar quiero pues hacer una breve introducción acerca de lo que es un sismo aquí podemos ver un diagrama muy sencillo sobre cómo ocurre la ruptura en una digamos en una superficie que nosotros llamamos superficie de deslizamiento entre dos que nos cuidamos los bloques de corteza y entonces un sismo esencialmente lo que nos dice es o lo que es un sismo es la liberación rápida y repentina de esfuerzos que se han acumulado en el subsuelo y cuando me refiero a que la liberación es rápida y repentina es que esta liberación tarda solamente algunos segundos sismos muy pequeños pueden tener una liberación del orden de una décima de segundo sismos muy grandes como el sismo de Indonesia pudo haber tenido una liberación del orden de 90 o 100 segundos y por supuesto el movimiento una vez que sucede el movimiento en esta superficie el movimiento producido en la falla o en la superficie de deslizamiento se transmite en forma de ondas elásticas a toda la Tierra o sea a todo el interior de la Tierra bien estos esfuerzos pueden acumularse por la interacción de grandes bloques de corteza terrestre que nosotros llamamos en geofísica placas tectónicas y en México está esencialmente situado bajo la influencia de 5 grandes placas tectónicas que son las que aparecen en este mapa cada una de ellas se puede dividir en algunas placas un poco más pequeñas pero esencialmente son 5 que es la placa de Norteamérica que es propiamente donde se encuentra la mayor parte del país está también la placa del Pacífico que es donde se encuentra la península de Baja California la península de Baja California se está moviendo a razón del orden de 2 o 3 centímetros anuales hacia el noroeste con respecto a la placa de Norteamérica luego tenemos la placa de Rivera y la placa de Cocos que en esta porción de la costa lo que sucede es un proceso que nosotros llamamos de subducción esto es que tanto la placa oceánica de Rivera que es y la placa de Cocos que son las que conforman el fondo del mar en frente de la digamos de la costa del Pacífico Sur se están introduciendo por debajo del continente y luego finalmente tenemos la placa del Caribe tenemos una parte de la placa del Caribe que también afecta una pequeña porción del sureste del sur de México la mayor parte de la sismicidad y los sismos más grandes en México se producen en lo que nosotros llamamos la zona de subducción mexicana que es precisamente la zona de contacto entre la placa de Rivera y la placa de Cocos y la placa de Norte América bien este proceso vamos a ver como aquí en esta parte donde dice Fosa es justamente la zona donde comienza el contacto entre las dos tres placas de hecho me voy a regresar una para mostrar que en esta parte de aquí si ustedes se fijan hay el contacto entre las tres placas o sea la interacción entre las placas no necesariamente define que sea entre dos sino puede ser entre dos o más bien esa interacción comienza en lo que aquí llamamos Fosa o trinchera la trinchera y continúa a lo largo de una zona de contacto esa zona de contacto nosotros llamamos zona de contacto zona de contacto entre las placas y es aquí donde se producen lo que nos llamamos sismos interplaca esto es sismos que se producen por el contacto propiamente entre las dos placas sin embargo también tenemos otro tipo de sismos que nosotros llamamos intraplaca que ocurren dentro de la placa en este caso dentro de la placa que se está introduciendo por debajo de la corteza y también tenemos otros sismos intraplaca que también pueden suceder dentro de la propia corteza continental entonces este proceso de subducción puede producir varios tipos de sismos no solamente uno incluso de hecho estos sismos intraplaca muchas veces pueden ocurrir muy cerca de la superficie pueden incluso llegar hasta a fracturar la superficie bien ya entrando propiamente en materia vamos a comenzar refiriéndonos al sismo del 7 de septiembre de 2011 este sismo tuvo su epicentro frente a la costa de Chiapas justamente en la parte de la plataforma continental del ismo de Tehuatlán su epicentro como digo fue ubicado en este lugar cabe mencionar que en realidad un sismo no es un punto sino como lo mencionaba yo al principio de la plática en realidad es el movimiento en una gran superficie de contacto entre los dos bloques de corteza o entre dos bloques de una misma falla o de una misma placa en este caso el sismo tuvo una magnitud de 8.2 y ocurrió el inicio del movimiento a 58 kilómetros de profundidad cabe mencionar que el área de ruptura de este sismo el área de ruptura de este sismo en realidad lo podemos ver cuando nosotros graficamos todas las réplicas que ocurren posteriormente el sismo principal el sismo principal ocurrió donde se encuentra lo que nosotros llamamos aquí este círculo que está aquí que llamamos la forma de representar un mecanismo focal es el mecanismo con el cual se generó el sismo y podemos ver que en realidad la ruptura o la superficie de contacto prácticamente cubrió la mitad del ismo de Tehuantapé la superficie de contacto es de alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados ese es más o menos el tamaño de la ruptura de este sismo a su vez este sismo tuvo un movimiento relativo entre los dos bloques de Cortés de Cortés entre los dos bloques el que cayó y el que se movió uno con respecto al otro del orden de 15 metros o sea un bloque digamos vamos a verlo así vamos a suponer que todo este bloque que se encuentra aquí se movió con respecto a todo el otro bloque 15 metros en su parte más grande o sea de aquí hasta hasta allá hasta la puerta o sea es un movimiento realmente muy grande este sismo una vez que se localizó nos hemos dado cuenta que este sismo ocurrió no en la interfaz sino dentro de la placa de copos aquí estamos viendo una representación de estas mismas réplicas con excepción vertical y al 18 de octubre o sea el día de hoy se han contabilizado al menos 7900 réplicas de magnitud menor o igual que 6-1 bien esto es los resultados los resultados los acabamos de obtener prácticamente ayer ayer terminamos de hacer este análisis y una de las cosas interesantes de lo que ha producido este sismo es que además de la falla principal que ocurrió en esta zona cuando nosotros llamamos falla normal significa que una parte de la de la corteza digamos una parte de la placa se movió con respecto a la otra digamos en sentido vertical o sea movió la placa se movió uno con respecto al otro pero hacia abajo está ahí como bajo entonces además de la de la falla principal que es esta de aquí hemos visto que hay una falla paralela que aparentemente hubo dos movimientos muy muy grandes y además hay unos alineamientos de la ruptura en sentido perpendicular a la dirección de la aquí podemos ver en sección vertical ya relocalizadas las réplicas que aparentemente hay tres planos de ruptura este plano que es el sismo principal otro que parece ser un sismo secundario pero que perteneció al mismo a la misma ruptura y luego una serie de réplicas que son estas que aparentemente tienen una falla perpendicular a la otra como estamos de alguna manera lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mismo de Tehuantepec es que la placa se está prácticamente fracturando toda completa ¿sí? eso es una situación absolutamente única en el mundo y creo que es importante hacer mención de esto porque este sismo estamos aprendiendo que es un sismo muy muy particular bien ahora hablando sobre el sismo del 19 de septiembre este sismo ocurrió en un lugar completamente distinto al sismo del del 7 de septiembre el sismo del 7 de septiembre aquí lo estamos mostrando como una línea en el sismo de Tehuantepec y el sismo del 19 de septiembre ocurrió completamente en otro sitio su epicentro fue en los límites de Morelos y Cuerda muy cerca de la población de la Sochiapa tuvo una magnitud bastante menor o sea cuando llamamos bastante menor ahora van a ver porque de 7 a 1 sin embargo la profundidad a la cual ocurrió es prácticamente la misma que la que la profundidad del sismo del 7 de septiembre bien en este caso lo que tenemos en la parte en la porción central de México es que la placa de copos se está introduciendo por debajo del continente sin embargo si se fijan la distancia que hay con respecto al inicio del contacto entre las placas en el caso del 7 es muchísimo más corta que en el caso del 19 de septiembre en el caso del 19 de septiembre es de aproximadamente 250 kilómetros y en este caso es de aproximadamente 100 kilómetros entonces la posición del sismo con respecto al inicio del contacto en el caso del 19 es muchísimo más lejana y se encuentra muy por debajo ya del continente ocurrió en una zona que se llama su horizontal y otra de las cosas interesantes es que las réplicas que se reportaron hasta el día de hoy han sido solamente 39 con magnitudes de 0 a 4.1 y este sismo de falla pues este tipo de falla es prácticamente el mismo tipo de falla que el sismo del 7 bien una de las preguntas que más nos hace la gente es si hubo alguna relación entre el sismo del 7 de septiembre y el sismo del 19 de septiembre de este año bien si nosotros medimos la distancia entre los dos sismos vemos que lo que nosotros tenemos aquí que parece pelotas de playa pero que no son pelotas de playa son la forma de representar gráficamente el mecanismo de la falla bien vemos que ambos sismos tienen un mecanismo muy similar sin embargo ocurrieron en puntos distintos de la playa y además ocurrió alguno con respecto al otro aproximadamente de 650 kilómetros se hizo un análisis de la transferencia de los esfuerzos que produjo el sismo del 7 con respecto a la posición del sismo del 19 de septiembre los colores que se encuentran aquí en azul indican que los esfuerzos que digamos toda esta zona de la placa que cae en color azul significa que los esfuerzos son negativos o sea que alejan alejan toda esta zona de producir un temblor y todos los que son de color rojo o amarillo acercan a una ruptura toda esta zona digamos que podría suceder hay mayor probabilidad de que ocurra el sismo en esta zona de color rojo que en la zona de azul vemos que el sismo del 19 de septiembre está muy muy alejado de la influencia del sismo del 19 por lo tanto hemos visto que no existe evidencia de una relación directa entre el sismo del 7 de septiembre y el sismo del 19 de septiembre otra pregunta que nos hacen es si hay una relación entre el sismo del 19 de septiembre de 85 y el del 19 de septiembre de 2016 el sismo del el sismo del 19 de septiembre del 17 como vemos aquí ocurrió pues debajo del continente como ya veamos lo que hicimos en esta zona y bueno existe el sismo del 7 de septiembre y el sismo del 19 de septiembre de 85 y el que ocurrió al día siguiente el 21 en realidad fue el 20 pero bueno aquí el 21 es porque es hora universal ocurrieron en la zona de contacto entre la placa de norteamérica y la placa de pocos hemos hecho un estudio similar al que se hizo con respecto al sismo del 7 de septiembre en cuanto a la transferencia de esfuerzos y hemos visto de nuevo que no hay una relación o no hay evidencia de una relación directa entre el sismo del 19 de septiembre de 85 y el de 2017 es importante mencionar que es una absoluta coincidencia que hayan ocurrido el mismo día 32 años entonces es pura coincidencia y ya un poco más ya para terminar ¿por qué el sismo del 19 de septiembre produjo más daños en la Ciudad de México que el del 7 si el del 19 tuvo una magnitud menor que del 7 un sismo de magnitud 8-2 libera aproximadamente 40 veces más energía cística que un sismo de 7-1 la diferencia es la siguiente el sismo del 19 de septiembre ocurrió mucho más cerca aquí lo que estamos mostrando son las intensidades de movimiento del sismo producido por el 19 de septiembre y en color rojo vemos las aceleraciones del terreno con respecto a todo el continente entonces este sismo ocurrió mucho más cerca de la Ciudad de México 120 kilómetros que el sismo del 7 de septiembre que ocurre pues obviamente en el mismo de Tehuantepec vemos que las intensidades aproximadamente son las mismas las intensidades de los dos sismos más o menos son las mismas sin embargo evidentemente el del 7 de septiembre ocurrió mucho más lejos de la Ciudad de México que este que ocurrió mucho más cerca esa es una de las razones por las cuales el sismo del 19 produjo muchos más daños que el del 7 rápidamente para terminar entonces el sismo del 19 de septiembre del 7-1 ocurrió mucho mucho más allá de la zona de contacto en la costa de México bueno esta ya la habíamos visto y lo que mostramos aquí que quizá vaya a hablar en el próximo expositor sobre esto son cuáles fueron los niveles de movimiento del terreno en la Ciudad de México y sus efectos sobre los distintos tipos de estructuras que se encuentran edificadas en la Ciudad de México empezando por este mapa lo que se muestra aquí es las intensidades que tuvieron que soportar las estructuras de un piso de uno o dos niveles o sea casas de uno o dos niveles se observa que la intensidad del movimiento dentro de la antigua zona del lago fue mucho más alta para este tipo de estructuras posteriormente vemos en este mapa los efectos de este sismo del 19 de septiembre para estructuras o edificaciones entre dos y tres niveles o sea dos o tres pisos que es digamos el tipo de construcción que abunda más en la zona del lago del antiguo lago de México posteriormente tenemos aquí un mapa digamos de las intensidades para los edificios entre ocho y doce niveles y se observa que aquí se alinea muy claramente en una dirección norte-sur muy cerca de lo que era la antigua orilla del lago de Texcoco bueno del lago de México de Texcoco y por supuesto ya para los de 16 y 20 pisos pues ya las intensidades se reducen notablemente si nosotros comparamos este mapa de aquí y este mapa de aquí con los daños que se han reportado o sea los edificios que están dañados vemos que la mayor parte de los edificios que fueron dañados se encuentran ubicados en la parte occidental la parte oeste de la orilla o en el borde del lago de Texcoco esta zona de aquí tiene una denominación geotécnica que nosotros llamamos zona de transición entonces aparentemente hubo una interacción muy fuerte entre el tipo de solidificación geotécnica del lago digamos en la correspondiente a la zona de transición con los edificios entre 4 y 6 niveles además de que el sismo por sus características propias el sismo del 19 de septiembre tuvo una mayor emisión de energía sísmica justo en las mismas frecuencias que tienen resonancia con este tipo de estructuras por eso es que hay un alineamiento muy marcado de daños en edificios de esas alturas a lo largo de norte a sur en el valle y bueno por mi parte eso es todo y espero que pues si tienen alguna duda la podemos hacer que se puede hacer un alineamiento bueno pasaremos ahorita por los chicos para que los que se ven interesados en hacer alguna pregunta para que los papá les puedan dar una tarjeta poderla recoger al término de la sociedad de la cooper y poder darles la respuesta a ellos entonces ahorita los que se ven tienen interés en dar una pregunta para esta primera plática la siguiente plática sería el maestro Pedro Montes como ya hemos presentado y con él y con otras personas que también se cuentan aquí se integraron a las brigadas que organizó la facultad de arquitectura y de nuevo a ver eso fue interesante porque habían esas brigadas que se habían trabajado en sociales geógrafos ingenieros obviamente arquitectos y que esto nos solicitó en algunos casos tener una lectura totalmente diferente y hoy más compleja de lo que estaba sucediendo con este fenómeno entonces pues damos de su día aquí al maestro gracias buenos días bueno vamos a hablar un poco tanto de continuidad al tema que se acaba de abordar sobre procesos y evidencias gemorfológicas básicamente de los mismos eventos que se ha estado hablando bueno en gemorfología hemos estado revisando algunas cosas que tienen que ver con la influencia que tienen los procesos en este caso en gemorfología todo lo que tiene que ver con la sismicidad la tectórica incluso el volcanismo tiene una connotación que nosotros le llamamos procesos endógenos en buena medida son los que se encarjan de crear el relieve de generar estructuras que van a ser modificadas por los procesos que ocurren en la atmósfera que son los procesos exógenos entonces ahí vemos un par de definiciones sobre gemorfología y sobre ellas vamos a estar comentando el resto de la ponencia en particular hay una área de la gemorfología que tiene poco de haberse desarrollado digamos en el 85 se hace un congreso en Binghamton en donde se reúnen algunos gemorfólogos que han tratado temas vinculados con procesos tectónicos y su influencia en el desarrollo del relieve aquí vemos dos imágenes en las cuales podemos notar que efectivamente uno de los efectos de los tantos efectos que se generan en el relieve por parte de la sismicidad es la modificación de los rasgos principales del relieve nosotros en gemorfolología nos acercamos a evaluar estructuras como las fallas o incluso fracturas que pudieran ser colaterales al sistema principal de fallas a través de los rasgos que expresan en el relieve y gran parte de esos rasgos pueden ser lineamientos si nosotros los vemos casi siempre partimos de un mapa tipográfico o también de fotointerpretación o de imágenes de satélite lo que hacemos es evaluar la manera en la que se están presentando esos lineamientos les llamamos morfolineamientos y los empezamos a catalogar de tal manera que también vamos observando algunas de las expresiones que tienen procesos como la erosión en donde notamos por ejemplo una influencia directa en este caso esta imagen se refiere a una parte de la vida de San Andrés y la influencia que tiene la modificación en el relieve como bien lo comentó el doctor Santoyo en su participación las fallas no únicamente se mueven en la dirección en la que ya se han caracterizado digamos que tengan desplazamiento lateral o desplazamiento vertical ascendente o descendente en algunas ocasiones aunque el dominio vamos a decirlo así o la predominancia de este movimiento sea en el sentido lateral también podemos tener alguna componente vertical que nosotros vamos a notar porque son cambios muy sensibles en el relieve que se expresan en este tipo de rasgos que nosotros vamos a cartografiar y que por ejemplo en esta imagen en este mapa topográfico notamos también que se presentan algunos rasgos sospechosos nosotros ya con un buen ojo desarrollador empezamos a notar que aquí hay algo empezamos a catalogar esos rasgos y resulta que probablemente empezamos a catalogar pero también nos documentamos digamos por nuestra formación no estamos pues habilitados como para también desarrollar una serie de estudios que sí se hacen en geofísica y en geología nosotros bueno sí puede ser una carencia que no tengamos ese tipo de formación pero por el contrario tenemos que se desarrollan ciertos métodos para ir catalogando estos lineamientos e ir haciendo una serie de análisis que van de la mano también con la información que se genera de otras áreas de las geosciencias por ejemplo si ya identificamos que hay lineamientos que están asociados con una serie de estructuras activas y que hay una consecuencia de toda esta actividad en el relieve pues a eso es a lo que nos estamos dedicando en geomorfología en particular en mormotectónica que de eso es de lo que se trata mi tesis doctoral aquí vemos esta imagen está tomada de un texto o sea si hay textos que se refieren a este tipo de análisis a este tipo de estudios en los cuales el resultado se coteja más adelante con la información que exista aquí vemos nuevamente otros ejemplos de cómo vamos a evaluar la expresión que tienen en el relieve todos estos procesos ahora que ya tenemos un poco de contexto sobre lo que sobre la parte de mi plática es es un ejemplo de un mapa que le doy a mis alumnos del curso de métodos y técnicas en geomorfología en el cual bueno sí bajo ciertas directrices comenzamos a hacer un análisis gráfico de la expresión que tienen en el relieve todos estos rayos en este caso en Chilpan 5 y se contemplan otros tantos elementos pero bueno tenemos la capacidad también de empezar a acotejar con las cartas geológicas con estudios que haya de lugar en términos hay un poco de estudios puntuales o de pocos estudios detallados que así siempre todos estos eventos se estudian en regiones que abarcan superficies mayores a los 300 kilómetros cuadrados pero bueno aún así nosotros podemos empezar a trazar rasgos que nos llevan a la configuración de estructuras que vamos a empezar a discriminar necesitamos aplicar otro tipo de análisis para saber si hay una movilidad en estas estructuras que se empiezan a definir en términos geomorfológicos el siguiente análisis que se hace bueno pues es buscar los niveles de las cimas y acotejarse esos niveles que pueden haber se deben un poco a la erosión o también a la movilidad que pudiera haber en sectores como este por ejemplo aquí se ve que la erosión ha actuado básicamente en estas áreas y que probablemente si hay un desmantelamiento de una superficie en esta área pero que también no sería descabellado aproximarnos una hipótesis en la cual si hay una movilidad vertical en estos bloques entonces eso es lo que se hace con otros métodos geomorfológicos aquí estoy mencionando algunos de los más básicos pero por ejemplo una tarea que se hizo casi de inmediato con el sismo fue en el instituto de geografía se hizo un proceso de imágenes de radar precisamente a ferometría y con ellos se alcanzan a tener detalles de levantamientos o desplazamientos laterales de centímetros o incluso de milímetros esto también ayuda a nuestra búsqueda que puede andar por estas áreas bueno esta imagen ya la hemos visto es una imagen típica cuando uno se refiere a la sismicidad de la trinchada mesoamericana y algo que llama mucho la atención con lo que mencionó ya el doctor Santoyo es digamos por un lado la configuración de las áreas de rotura que ha habido en el paso del tiempo aquellos sitios por ejemplo aquí donde se presenta el sismo del 7 de septiembre eso a mí me ayuda bastante porque corrompo una gran parte de las hipótesis que tenemos en morfotectónica sobre la configuración de rasgos típicos en el relieve por ejemplo que pueden ir desde la propia trinchera solo que no la vemos vemos aquí lo que hicimos que se refiere a su posición en costa en tierra expuesta digamos tenemos la configuración de las costas la configuración de las costas es algo bien interesante porque también nos ayuda a entender un poco lo que está pasando en términos tecnológicos y como tienen la expresión en el en tierra expuesta en el relieve en general no quiere decir que aquí no haya esas evidencias bueno ahorita nos ocupa esta área y la parte cercana de la Ciudad de México pero también vemos estas isolíneas que nos dan una idea de cómo se configuran las placas la placa que está subluciendo en el interior y claro que todo ello tiene una expresión en el relieve ahora lo que pasó o cómo podemos aproximarnos a la dinámica vamos a decir superficial en el relieve en el área de Cochitán de Oaxaca y también en la parte de Chiapas pues tendremos que partir del hecho de que no hay cartografía gemorfológica a este detalle eso nos ayudaría a entender un poco lo que estamos viendo si tampoco somos expertos en evaluar toda la configuración de las rocas expuestas en superficie de las estructuras cartografiadas y también de los procesos que se han identificado desde la parte de la eje física pero lo que sí les puedo comentar es que y lo que ya también se sabe el comportamiento de los materiales en superficie pues es distinto precisamente por su naturaleza por este lado tenemos todas estas siete montañas formadas de rocas pues básicamente son ambientes montañosos que su cubierta sedimentaria es mínima y pudiera encontrarse en los barrancos en los sistemas fluviales que se están desarrollando gracias a la intervención de las fracturas que gobiernan el desarrollo de sistemas fluviales aquí es a lo que nosotros le llamamos que tienen estos sistemas fluviales tienen un control estructural un control lito estructural porque la roca no solo son fallas y fracturas también tienen distintas resistencias a los procesos erosivos una vez que un bloque de roca se rompe o se activa la falla que se está deslizando constantemente por ejemplo en este sistema que es paralelo y es paralelo a la cosa y también a la trinche un poco pues es muy factible que por ahí se desarrollen sistemas fluviales un poco lo que hacemos nosotros es como un trabajo de cierta manera por eso yo lo comento en mis clases de comorología pues ir investigando las evidencias que hay en todo esto para deslindar quienes fueron los que han provocado todo este tipo de configuración en el relieve nosotros nos acercamos un poco a la dinámica que está ocurriendo desde la superficie y bueno un poco lo que hice aquí fue separar el área de la llanura costera donde se encuentran Puchitán bueno Salinas no se está por acá y también y algo muy interesante porque son pendientes en esta distancia que va más o menos de aquí a la costa son aproximadamente 22-24 kilómetros de línea recta y la pendiente del terreno es bastante baja en algunos casos llega a ser del 5% entonces son lugares bastante vulnerables bastante susceptibles a que presenten afectaciones en la población sobre todo en la infraestructura de los poblados porque la movilidad de los materiales en este sentido en estas áreas perdón producto de la sismicidad y que además el epicentro está muy cerca de todos ellos se va a notar básicamente lo que vimos en las noticias de toda la destrucción que hubo en gran parte de las construcciones que hay ahí porque pues los materiales responden de una manera muy peculiar al impacto de la sismicidad hay que contemplar también la profundidad de los marcos preáticos hay que contemplar por ejemplo lo que se está se está sabiendo de San Mateo del Mar de todas estas áreas en principio pues no son los lugares más altos para desarrollar poblados por ejemplo hay una serie de noticias incluso una de las brigadas que salió de acá de arquitectura la semana pasada me habló por teléfono y me preguntaba oye ¿ocurrió un licuifaxión en estas áreas? porque digamos dentro de la búsqueda de información que uno hace como pobladores cercanos o como afectados a todas estas áreas es lo que se van encontrando en internet y bueno hay muy pocas noticias sobre esta área de estos fenómenos no he visto no he encontrado estas imágenes no sería descabellado pensar que pudieran en algunos casos en algunos sectores donde el manto freático está bastante próximo a la superficie que si se hayan presentado procesos de licuifaxión porque es digamos un fenómeno que ocurre en algunos sectores que están influenciados por la sismicidad pero ya también como se comentó en estas áreas no es que el nivel del mar haya ascendido los ascensos en los niveles del mar no ocurren de manera súbita a menos que venga un tsunami en este sentido aquí la hipótesis es que esos lugares se están hundiendo o incluso pudieron haber tenido una cierta subsidencia o una compactación de las arenas son barras son barras que se han construido con el acabado de los materiales por parte de los sistemas propiedades que desembocan en las costas y que ahí son reacomodados por las corrientes marinas entonces un poco aquí el escenario de donde ha ocurrido todo esto una tarea que tenemos los hemorfólogos lo que comentaba con mis alumnos que están por titularse es que hay que hacer el mapa y hay que partir de algo claro están los mapas geológicos están los mapas de la necesidad de los epicentros todo ello que ya es bastante provechoso para nosotros y lo que sigue pues sí es delimitar aquellas áreas que a la gente le interesa saber en dónde están estos niveles la afectación un poco para incorporar también a otros geoscientíficos a otros especialistas desde luego que a los arquitectos que están ahora abocados a buscar la manera en la que se puede apoyar a los lugares afectados un poco para no hacer como se plantea en algunos casos la reconstrucción sobre sitios que no son los actos o revisar un poco la manera en la que se ha llevado a cabo la reconstrucción lo que sí tenemos para Oaxaca es un estudio que se hizo hace 10 años básicamente con mi director de tesis el doctor José Ramón Hernández Santana él es geomorfólogo especialista en morfotectónica este mapa que se hizo son morfostructuras son grandes áreas del continente también hay mapas morfostructurales para el fondo oceánico este mapa está separando aquí toda la llanura costera que está en una estructura de subsidencia hay una gran cantidad de fallas y de sistemas que tienen una dinámica interesante porque está favoreciendo la acumulación de estos materiales de los sedimentos de los materiales no cohesivos por decirlo así que están proviniendo de la erosión de estas áreas montañosas entonces este es el lugar propicio para que la acumulación de esos materiales que responden de manera mecánica o plástica diferente al impacto sísmico se estén desarrollando y también bueno pues tenemos la condición de la población la condición digamos acosa por parte de las aguas que se están presentando aquí hay algo interesante que mencionar en el subsuelo puede haber comunicación de aguas marinas y aguas dulces que también van a favorecer que haya cierta dinámica en términos de plasticidad de estos materiales lo que pasó en Chiapas bueno en Chiapas tampoco tenemos un mapa gemorfológico hacen falta estos mapas gemorfológicos al menos bueno y si no existen por lo menos tenemos una aproximación toda esta área también es una llanura costera la pendiente del terreno pues es bastante baja y son lugares que no nada más como lo hemos comentado a las brigadas no nada más el riesgo se refiere a la parte sísmica sino que se refiere a muchas otras componentes incluso sociales pero aquí lo que nos compete en esta parte es bueno es un lugar expuesto de por sí a la dinámica de los huracanes a la dinámica sísmica a la dinámica para la respiración erosiva y todos esos elementos deben ser considerados porque los resultados que estamos viendo de las afectaciones en la población no solo se refieren a la tectónica en este mapa que vemos yo sé que es un horror ver a una cita tan saturada de datos es el mapa de tectónica del atlas del instituto de geografía de escarón a cuatro millones hay más o menos posición del epicentro pero lo que pasa el epicentro del sismo del 19 lo que pasa es que aquí hay una síntesis de todos los procesos que han deformado a las rocas y de las estructuras que por lo menos son las más importantes en términos de su actividad como les decía nosotros andamos buscando alineamientos andamos buscando rasgos lineales o puntuales en el terreno a mí se alcanza a ver a alguno de ellos y solo que a nosotros la hegemorfología nos da pistas nos da pistas esto también es interesante porque pues a pesar de que está cartografiado con cierto nivel de detalle hace falta todavía una caracterización mucho más completa y no es sencillo no es sencillo entenderlo no es de un día para otro pero por lo menos con esto tenemos un punto de partida para entender un poco lo que está ocurriendo en superficie con este tipo de elementos geodinámicos podríamos llamarles cuando se nos cuestiona digamos lo ideal sería salir a campo con una brigada que tuviera una gran cantidad de especialistas no es posible en todos los casos pero también nosotros podemos acudir a estos documentos que por ejemplo se publican en la página del Servicio Sismológico Nacional y pues revisar que en buena medida estos modelos que se han desarrollado sobre el subsuelo de la parte sur de la Cuenca de México y gran parte de la Cuenca de México nos ayudan a entender cómo se encuentran en superficie algunos rasgos que están influenciados también por la dinámica de estos elementos sin importar que nosotros estemos viendo aplicaciones en superficie es muy probable que gran parte de ellos tengan relación con lo que ocurre a nivel cortical en la parte interna de la Cuenca de México es parte del trabajo que se ha recopilado en 2007 se hizo una tesis y se hizo un artículo con un investigador del Instituto de Geografía en donde me tocó visitar todas estas áreas ya se veía que había movilidad ya se veía que había una dinámica pero pues todo lo que vamos a decirlo así se movía en unos dos diez años se movió aquí en un minuto y los efectos son estos un poco la dinámica gradual a la que nos podemos habituar podemos ver que hay agretamientos en nuestras casas podemos ver que hay desniveles en la calle se pavimentan y no hay ningún problema podemos ir paleando todas esas aplicaciones en la población pero cuando todos estos efectos ocurren de manera súbita ahí es el problema tenemos aplicaciones de este tipo hay una con el arquitecto Gabriel Concevi esto en el San Grigero de Tolapulco el topónimo es bien interesante porque significa donde rebotea el agua donde rebatea el agua entonces es el lugar ahí cercano de la ribera del agua nos vemos que hay una relación estrecha entre los procesos que ni siquiera son profundos 57 kilómetros de la seismicidad no se consideraría profunda pero desde ahí tenemos una serie de afectaciones que impactan a la población de manera diferencial porque se suman otras variables la manera en la que se construye las características inmediatas del subsuelo el futuro de nuestras viviendas quizás en algunos casos la vivienda no era apta para 2-3 niveles y en el caso de Cananea hemos visto hasta 5 niveles en un lugar que no era el alto 3 estas son imágenes de las flas de riesgos de Xochimilco podemos ver que ya tienen cartografiado algunos sectores pero hace falta más hace falta otros que se manifestaron en este en este evento sísmico y como son imágenes pues todo lo que sabemos ahora la agua y zapalapa la alba la gente también vemos que de manera diferencial de afectado aquí probablemente no se vea tanto el detalle pero eso es impactante se está abriendo así el suelo incluso siendo especialista en el área pues debe ser impactante un poco para ilustrar lo que hemos estado haciendo en el recorrido de campo estas noticias que aparecen que pues deben decirnos algo inyectar concreto a la falla o la fractura o a la estructura que esté ahí presente pues no va a resolver el problema no lo va a resolver incluso lo pudiera grabar porque le va a dar la sensación a la población de que ya la cosa está bien ya se resolvió y entonces tenemos la dinámica casi perfecta por decirnos hasta que la humanidad desaparezca de aquí de que va a seguir temblando y de que los sismos van a tener un comportamiento como lo hemos visto que no se puede esperar entonces el estar llevando a cabo ese tipo de acciones pues no desde mi punto de vista lo digo a título personal pues no no van a resolver que sigue bueno lo que hemos estado haciendo el trabajo de manera interdisciplinaria en el cual coincidamos bueno confluyamos varias misiones y se tomen acciones que estén calidarizadas digamos en inmediato mediano y largo plazo un poco de lo que ha surgido durante este trabajo que se ha hecho desde que se nos convocó a las brigadas muchas gracias vamos a pedir que salen aquí los investigadores para responder las preguntas pueden escoger las tarjetas por favor para ver que preguntas hay bueno como como vemos realmente es bastante interesante y realmente estos campos que realmente nosotros no somos especialistas realmente pero que si nos llamaba la atención cuando vimos la realidad justamente como todos ustedes veíamos esta situación tan compleja es decir por un lado está la afectación directa lo que nosotros tomamos en la evidencia en la construcción y que viene después otra serie de afectaciones es decir la parte social la parte de explicación incluso del fenómeno que yo creo que también es un problema cultural todos vivimos ese mismo día un simulacro y realmente algunos no lo tomamos muy en serio y de repente dos horas después dejamos por vamos a decir salones llenos de cosas y pues el simulacro todo el mundo estaba ahí tomando sus cosas para salir al simulacro pero yo creo que estos aspectos que ustedes hoy nos comentan nos llaman la atención en función de que la complejidad del fenómeno tiene que auxiliarse de otras áreas tras hacer este trabajo para que de alguna manera podamos entender y resolver algunos aspectos de los temas no sé si están listas algunas preguntas para poder pasarles aquí a los poderes y bueno de todo vamos a dar la palabra para que podamos dar muchas gracias efectivamente es importante también tomar en cuenta que bueno primero que nada los sismos no se pueden predecir no existe actualmente ninguna metodología ni ninguna tecnología digamos científica que nos permita estimar ni siquiera ni siquiera acercarnos a poder determinar ni el tamaño ni el lugar ni el momento en el que puede ocurrir ni los grandes ni los pequeños los sismos no se pueden predecir es importante que la gente que todos la gente sepa que muchas de las rumores que han estado circulando en las redes sociales acerca de que hay un inminente sismo próximo en la costa de Guerrero etc en realidad son magnificaciones de 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 algunos resultados científicos y que muchos de los medios lo publican pues para para llamar la atención para que la gente lea su medio de comunicación sin embargo son completamente falsos no hay manera de predecir ningún terremoto actualmente estamos en el instituto de geofísica junto con una universidad japonesa comenzando un proyecto de investigación precisamente en la zona de la costa de Guerrero para investigar si existe una verdadera acumulación de largo plazo de esfuerzos en la zona de interfaz en la zona de contacto entre la placa continental y la placa oceánica de forma tal que pueda producir un sismo grande pero eso francamente no lo sabemos o sea estamos justamente empezando el proyecto por lo que hasta que no llevemos un avance significativo de este proyecto podremos decir un poco más adelante si efectivamente existe la posibilidad de que se esté acumulando energía suficiente como para producir un gran sismo o no actualmente no es posible saberlo entonces esa es una de las digamos conclusiones que si queremos o más bien una de los mensajes que si queremos dar a conocer a la población es que de nuevo repito no hay manera de predecir sismos y actualmente la información que se tiene sobre el estado de esfuerzos en la zona de Guerrero no nos permite adelantar absolutamente nada son varias preguntas que van ahorita a todos los comités a tratar de resolver la respuesta tienen que ver con algunos aspectos que ya mencionaron pero que en lo particular hay una serie de inquietudes que se han incluso comentado en las redes sociales el problema de tratamientos en algunos elementos superficiales en algunas zonas que se han visitado en las fechas de información cartográfica o con relaciones que se intenta trabajar por parte de la facultad como es el caso de Morelos y elementos que tienen que ver a lo mejor con otros aspectos que si bien se tocaron valdría la pena valdría la pena con el examen vamos a dar el tiempo un poquito para que ¿por qué? ¿sí? Sí, a ver ahí he recibido dos preguntas que en realidad más o menos tienen que ver me preguntan o nos preguntan si existe alguna relación entre la actividad solar y las explosiones nucleares con la ocurrencia de signos primeramente no existe ningún tipo de evidencia científica de que cualquier tipo de actividad solar tenga ninguna influencia en la ocurrencia de sismicidad ni siquiera de los signos pequeños la actividad solar tiene a grandes rasgos ciclos de 11 años estos son los ciclos de manchado máximo manchado máximo manchado mínimo manchado mínimo del sol esos ciclos están perfectamente bien estudiados están muy bien determinados y no se ha visto que exista en la sismicidad ningún tipo de de recurrencia cíclica de de sismicidad ni ni de 11 años ni de 20 ni de nada o sea la sismicidad normalmente ocurre de manera completamente independiente a los ciclos de actividad solar por lo tanto no existe ninguna relación entre la actividad solar y la sismicidad por otra parte hablan sobre los ensayos nucleares un 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 digamos una explosión nuclear en sí misma puede provocar un sismo estos sismos pueden tener incluso magnitudes de la orden de 6 eso no significa que la ocurrencia de digamos de una explosión nuclear a una distancia como la que existe entre por ejemplo México y Corea del Norte pueda producir algún tipo de efecto o sea los sismos de magnitudes incluso mayores a 8 normalmente no tienen influencia directa sobre la sismicidad que se encuentran más allá de 5.6 mil kilómetros por lo tanto los ensayos nucleares que han estado presentándose en Corea del Norte tampoco tienen que ver nada con la ocurrencia de sismos aquí en México si esto va un poco esta siguiente pregunta va un poco relacionada con lo que estaba comentando me preguntan si en la placa de coco se ha estado acumulando energía suficiente por suficiente tiempo como para que pueda presentarse un gran sismo es justamente lo que estamos estudiando o sea permanentemente se está acumulando esfuerzos a lo largo de toda la costa del Pacífico como ya lo habíamos mencionado en mi plática y la ocurrencia de sismos va a continuar por siempre esto es nunca va a dejar de temblar en México y evidentemente se está acumulando permanentemente energía que va a producir sismos en cualquier lugar no solo de la costa sino también del interior del continente por lo tanto pues la respuesta a esta pregunta es que si la energía se acumula y se libera en forma de sismo pero eso es permanente voy a dar la palabra bueno las preguntas van más o menos en ese sentido y por ejemplo aquí tengo cuatro que van por el asunto de la licuefacción que es la licuefacción que si se puede profundizar sobre la licuefacción el fenómeno de licuefacción es básicamente la expulsión de agua de un medio que lo está conteniendo en este caso es el subsuelo y el subsuelo puede estar conformado de distintas maneras puede ser roca roca masiva de distintos tipos roca índia roca sedimentaria roca metamórfica o todo esto a manera de sangre en una se llama estratigrafía en ese tipo de estructura pero también puede haber rocas que se han acumulado o materiales que se han acumulado con el tiempo que son producto de alegración de las montañas que han quedado sepultados por otros tipos de roca de tal manera que por la posición que guardan estos materiales que incluso pueden estar a pocos metros de profundidad o a no sé cuántos metros o a más si no se ha descubierto estos materiales forman son almacenes digamos de líquidos de agua en este caso y en la licuofacción lo que pasa es que producto de la sismicidad pero puede ser producto de otro tipo de eventos de otro proceso digamos pues el agua sale expulsada y va a salir expulsada por los contactos que hay entre este medio y otras rocas que no le permitan huir hacia otros sectores y puede ser expulsada por una sola superficie eso es un fenómeno que ocurre ahí en términos de la licuofacción puede ser considerado por los sismos o puede ser considerado por otro tipo de eventos y la parte donde dice ¿a qué se debe que los bloques que haya esclosamiento entre los bloques y de dónde viene esa energía porque no son estáticos? Sí, bueno el motor digamos el motor del movimiento tectónico esencialmente es el calor del interior de la tierra el calor del interior de la tierra es el que produce que los materiales que se encuentren por debajo de la corteza tengan distintas densidades y al tener distintas densidades van a tender los que tienen menor densidad van a tender a subir los que tienen mayor densidad van a tender a bajar y se van a generar unas corrientes internas por debajo de la corteza que son corrientes de material muy caliente y que a su vez arrastran a los bloques de corteza que llamamos placas tectónicas a encontrarse unos con respecto a los otros y a generar fricción entre ellos esa acumulación de esfuerzos es esos esfuerzos precisamente vienen de ese movimiento permanente que se transmite por una parte del interior de la tierra hacia los bloques de corteza y por otra parte dentro del interior de los bloques de corteza se transmiten esfuerzos de manera muy compleja de forma tal que esa distribución de esfuerzos es lo que provoca que haya en algunos sitios esfuerzos acumulados en una dirección y en el otro en otro eso es lo que provoca que se produzcan estos utilizamientos Sí, a ver aquí hay algo importante aquí hay una pregunta que es muy recorrente dice ¿qué tan posible es que suceda un sismo mayor al de 1985? Pues es tan posible que acaba de ocurrir uno hace un mes o sea el sismo del sí claro el sismo del 7 de septiembre tuvo una magnitud mayor al del sismo de 85 o sea la probabilidad es de uno o sea 100% porque ya ocurrió entonces es lo que comentaba va a seguir ocurriendo van a seguir ocurriendo sismos a lo largo de la de la costa ¿sí? de todas las magnitudes que pueden ser desde magnitud 1 hasta magnitudes 8 ¿por qué? porque acaba de ocurrir uno hace un mes ¿no? dice las réplicas pueden ser mayores al sismo si pueden llegar a ser algunas réplicas al menos de tamaño similar la tendencia es que las réplicas cuando repasen el tiempo disminuyan tanto en cantidad como en magnitud es mucho más probable que ocurra una réplica grande días después del sismo o días o semanas después del sismo principal y conforme pasa el tiempo las probabilidades de que haya una gran réplica pues disminuye sin embargo lo normal es que las réplicas tengan un orden de magnitud menor al sismo principal o sea si el sismo fue de 7 pues que las réplicas comiencen a ocurrir a partir de magnitud de 6 si es de 8 pues empiezan a ocurrir a partir de magnitud de 7 etc hay una regla más o menos general en ese sentido no sé si hay más preguntas bueno aquí hay una pregunta que la voy a modificar está bien está bien hecha la pregunta dice ¿qué tan importante es la profundidad de un sismo en cuanto a la afectación que produce? yo diría ¿qué tan importante es la sismicidad en cuanto a la información que nos pida? en términos generales la sismicidad se estudia y se ha estudiado para conocer cómo es el interés de la tierra de esta manera se han descubierto por la sismóloga Aleman que se descubrió la parte del núcleo que se comporta como un líquido por ejemplo entonces la sismicidad ha servido para eso sirve para prospectar hidrocarburos para prospectar agua para ver cómo es la estructura interna de la tierra entre la manifestación digamos o la ocurrencia de un sismo pues están las afectaciones que pueden ocurrir en la población entonces pues sí sí nos afecta pero también nos ha beneficiado bastante el estudio del interior de la tierra o de algunos otros medios a partir de la sismicidad una pregunta dice ¿cómo han acercado esta información de la población que vive en estas zonas? pues en el brigadeo uno tiene que desarrollar una cierta habilidad para comunicar las cosas sin tampoco infantilizar infantilizar una connotación un poco a veces peyorativa pero digamos hablar las cosas de tal manera que sean claras y que también no es complejo no crea expectativas y tampoco es un proceso que debe ser natural porque incluso cuando nos estamos formando en estas áreas pues lo hacemos de manera gradual entonces es una labor que hay que seguir haciendo no basta nada más con el impacto que se tuvo en las brigadas es algo que tiene que seguir porque la gente está hábita de esa información entonces es importante que también nosotros lo incorporemos a nuestro discurso a nuestro como especialistas como docentes como universitarios y que en esa medida desde nuestras áreas también podamos tener un impacto pues como que se requiere en terrenos benéficos para la población ah bueno hablamos también de la desecación que es tan importante la desecación de lo lacustre pues es muy importante porque el agua ya no existe pero existen los materiales que se formaron durante decenas de miles de años y que en algunos casos esos espesores son los que se están compactando entonces es tan importante eso es tan importante la manera en la que se está poblando la ciudad y también la cismicidad hay una gran cantidad de factores que se están sumando digamos como una muy mala ecuación por decirlo así para que tengamos resultados como los que estamos teniendo en estos momentos un poco recordando lo que ocurrió en el 85 en el 85 pues la memoria a algunos ya ya se diluyó un poco a otros no tienen esa connotación no tienen ese referente no fue significativo como decir el arquitecto cerrante el maestro más allá también como decían hablar del 85 pues no era significativo para los alumnos ahora ya lo es bueno y quizás no tanto el 85 más bien el del 7 y el del 19 entonces en esa medida pues todos estos elementos no favorecen el desarrollo de vida en la Ciudad de México por acá también se comentaba que si se resuelve el problema de inyección de concreto con las fallas con las fracturas pues no no se resuelve es un paniativo que hay que hacer en ese caso pues dar una sola respuesta de manera unilateral no es la opción se tiene que llegar un consenso e incluso una vez que se plante un posible consenso ¿a dónde se va? si es que ese es el plan en algunos sectores trasladaron en lo ideal pues sería que no se viviera ahí en lo ideal sería que funcionara lo que se promovió desde el 85 que se descentralizara gran parte del gobierno que saliera la gente de aquí no se logró no se logró y no se ve que vaya por ahí mi estación pues aquí intervienen muchos otros elementos esos elementos en los que los académicos podemos tener un cierto un cierto freno si no es así por lo menos un límite porque no somos tomadores de decisiones estoy diciendo que nosotros nos volvamos tomadores de decisiones pero sí que los tomadores de decisiones se toman las cosas en serio gracias un poco en ese mismo sentido hay varias preguntas respecto al tipo a los efectos de los sismos sobre las construcciones en la ciudad por una parte habla sobre los agrietamientos pero por otra parte también habla sobre si sería necesario modificar los reglamentos de construcción actuales el reglamento de construcción que se encuentra actualmente vigente ha sido muy mejorado por ahí de 1985 las normas de construcción y específicamente el diseño por sismo las normas complementarias para el diseño por sismo actualmente especifican de manera muy clara para cada una de las tres zonas geotécnicas del valle de méxico y así como las subdivisiones de la zona de la zona 3 que es la zona de la especifican con mucha claridad cómo se debe construir en cada una de estas zonas dice si sería necesario cambiar nuestra forma de construir en la ciudad una de las partes importantes y que hemos hablado mucho con colegas ingenieros ingenieros sísmicos que se dedican al diseño sísmico de edificios es que más que cambiar tanto las normas o el reglamento o el diseño por sismo lo que sí es muy importante es tener un organismo que habría que discutir si debe de ser un organismo oficial del gobierno local o tiene que ser un digamos organismo de organizaciones civiles para vigilar que las construcciones que se realizan al menos en la ciudad de México cumplan con el reglamento o sea aquí el problema es de la observancia del reglamento más que del reglamento mismo se ha visto que los que los edificios que fueron construidos tomando en cuenta el reglamento de construcciones realmente no sufrieron daño con este temblor con estos temblores debido a que estos temblores ya están considerados en el actual reglamento de construcción entonces si se siguen las normas si se siguen estrictamente las normas de diseño por sismo y de construcción o los procedimientos constructivos de forma adecuada los nuevos edificios las nuevas estructuras no tienen por qué sufrir daño con los sismos que se han considerado tanto locales como regionales como provenientes de la Carta de Guerrero entonces mi respuesta a estas preguntas en especial es que no es necesario cambiar ni el reglamento ni la forma de construir sino que hay que seguir hay que auto observar estrictamente los reglamentos de construcción porque el reglamento actual contempla ya estos sismos y son suficientemente buenos como para que si se siguen las normas no se produzcan daños en la construcción en general es digamos una serie de preguntas que vienen en ese sentido que si quieren yo luego contesto nada bueno en este tenor por qué los edificios de 4 a 6 niveles por qué en el asunto de la compactación de la desecación de nuestra pistola cústria por qué hay más ahí o en la zona de transición bueno por qué 4 a 6 niveles me voy a ver muy mal tratando de comentar una pregunta que es más bien para algún arquitecto o algún ingeniero pero así como hay múltiples variables que se adquieren en las afectaciones que estamos viendo por los sismos acá yo lo que puedo contar lo que puedo decir por lo que escuché las noticias es el asunto de pues si no la facilidad por lo menos la velocidad para modificar los reglamentos de construcción de los permisos se tenían contemplados 3 o 4 niveles y por qué 2 o 3 y la consecuencia en algunos edificios que tuvieron las manifestaciones fue esa por lo que yo estuve escuchando por lo que se estuvo viendo la otra parte es cuáles son las consecuencias de la desecación ya lo habíamos comentado un poco ahí el asunto es que esta cuenca la cuenca de México tiene una historia bien interesante y muy compleja es tectónica es volcánica empieza con un sistema fundial y después se convierte en un sistema fluvialacustre después lacustre y entonces se deseca la parte del espejo de agua todos los materiales que se fueron acumulando sobre los cuales estaba el espejo de agua o el sistema lacustre son los que se han ido compactando desde el momento en el que se desecó este sistema lacustre lo que pasa es que pocas veces tomamos cuenta de ello hay edificios hay monumentos están en un momento de a nivel hay un lado de catedral está el propio la columna de la independencia estas obras atestiguan entre otras obras atestiguan el hundimiento diferencial de la cuenca de México de la parte lacustre de la cuenca de México de donde vienen estos materiales que se están compactando y porque se compactan se compactan por la propia naturaleza de los materiales y se compactan también por la desecación o por la desecación de agua se compactan también por el peso que se le está sumando a todos estos materiales entonces son varios elementos que se están digamos añadiendo al comportamiento de estos lugares las zonas de transición son los lugares en donde se pueden evidenciar algunas de las mayores afectaciones porque efectivamente es donde cambia el material donde está acuñado en un perfil o en una sección transversal podemos ver cómo bajan las laderas de las montañas cómo hay una transición por ejemplo de la Sierra de las Cruces que fue es un referente ahora de la Sierra de las Cruces es una sierra volcánica ambicítica digamos con elementos montañosos que alcanzan los 100 metros sobre el nivel del mar con paredes que tienen pendientes superiores a los 60 grados con barrancos bastante profundos y que todos esos materiales que se han erosionado por los miles de años se han depositado en la transición de los lacustres y los montaños ahí se desarrolla un pie de monte se desarrolla una rampa por decirlo así de distintas etapas evolutivas que lo han ido construyendo de alguna manera esos materiales no almacenaron tanto agua o no almacenan tanto agua como si los que estaban a porciones bajas en la transición de esos materiales hay una especie de acuñamiento o lo que se llama están interdigitados esos materiales llega una parte del material de erosión que se ha acumulado en las montañas y en otro tiempo están influenciándose todas esas áreas con depósitos tacustres y por encima se ponen otros materiales esto con el paso del tiempo el tiempo geológico entonces el resultado es ese tienen distintos hundimientos tienen distintos comportamientos por la propia naturaleza de esta tigra que es de ese lugar algo bien interesante es que en otro tipo de circunstancias que ahora se están viviendo producto del signo es que en algunos sitios como un poco para ir resolviendo la exigencia de la gente se les dice que todo se resuelve con el georadar o con estas técnicas que si son útiles o con mecánicas de solos que también son útiles aunque también hay que entender un poco que cada una de estas técnicas tienen un límite o sea llegan hasta cierto punto hay cosas que ya tienen que ser de carácter geológico integral o físico también de mayor alcance para que veamos no solo lo que ocurre en los primeros metros de profundidad sino también en las profundidades que en las que hay consecuencias en superficie gracias no me voy a extender mucho más ¿cuál es el sismo de mayor magnitud que ha sido registrado en México? entiendo yo ¿dónde y cuál fue su nivel de desastre? bueno en México el sismo de mayor magnitud que se ha registrado o en la etapa de registro sísmico es el de hace un mes el del 7 de septiembre ese es el sismo de mayor magnitud que se ha registrado en México en el mundo ha sido en 1960 en Chile magnitud 9.5 ese es el sismo más grande en la historia del registro sísmico en el último sismo ha habido otros sismos grandes como el de Indonesia 9.2 en Japón 9 9.1 en el de Tohoku 2011 o sea ha habido sismos muy grandes en México no existe la zona de subducción no tiene el potencial suficiente para generar un sismo de 9 o sea el tamaño de la zona de subducción en México no es suficientemente grande como para generar un sismo de 9 se estima que el sismo más grande que se podría generar en México sería del orden de 8.2 8.3 8.4 que son los que ya hemos tenido de hecho el mes pasado entonces estos son los sismos más grandes que generalmente tiende uno a pensar que se pueden generar en México hablan un poco sobre la relación entre entre la digamos el nivel de intensidad en los edificios en la ciudad de México y el sismo los sismos dependiendo de su tamaño y de su cercanía van a tener mayor o menor energía en las distintas frecuencias a las cuales se emite esa energía sísmica me refiero por frecuencia al digamos al movimiento de ida y vuelta que sufre el suelo durante un segundo si si nosotros tenemos un movimiento de ida y vuelta dos veces por segundo significa que nuestra frecuencia de movimiento es de 2 hertz si es de 5 veces por segundo pues de 5 hertz y si es de ida y vuelta en 2 segundos significa que es de medio hertz esto es esto es a lo que se refiere con las frecuencias los sismos tienen emisiones de energía a muchas una gran variedad de frecuencias cuando cuando los hay una relación empírica entre la respuesta propia la respuesta fundamental de vibración de un edificio en términos del número de niveles o en términos del número de pisos si en general se piensa que es que conforme vamos aumentando el número de pisos se aumenta .1 segundos se va aumentando .1 segundos su periodo de oscilación fundamental por ejemplo un sismo de 10 niveles tendría un periodo de oscilación de 1 segundo o sea .1 por 10 pues serían del orden de 1 segundo en realidad aparentemente es no tan directo sino de .8 pero más o menos las reglas serían del orden de .1 por cada nivel de altura del edificio si nosotros tenemos un edificio de 10 niveles y la emisión sísmica que llega perdón la energía sísmica que llega al subsuelo es también muy energética en esta frecuencia o sea en un hertz o sea de un hertz el edificio más un hertz el sismo se va a producir un fenómeno que nosotros llamamos de resonancia ¿si? esto es justamente lo que hay que tratar de evitar cuando se construye en la ciudad hay que tratar de evitar la resonancia ¿por qué? porque si se tiene una onda sísmica muy energética en un segundo y la frecuencia propia o fundamental del edificio es también de un segundo van a entrar en resonancia y es probable que se dañe el edificio entonces por una parte hay que intentar evitar esa resonancia tanto de la energía que tiene el sismo como de la resonancia propia del subsuelo como de la resonancia propia o del periodo fundamental del brasil del edificio hay que tratar de evitar que haya esa coincidencia en sus periodos fundamentales del movimiento y hablan sobre los sismos de Tlalpan esos sismos son sismos locales que normalmente tienen magnitudes pequeñas son provocados por tectónicas o sea por esfuerzos corticales esto es esfuerzos que se generan dentro de la corteza continental que no tienen que ver ya directamente con la sucursión sino con otro tipo de esfuerzos que también tienen que ver con el cinturón orgánico mexicano entonces los sismos que ocurren en Tlalpan, Coyoacán, Milpata, Tarango, etcétera son sismos locales que normalmente van a tener poca magnitud pero que como están muy cerca de la superficie si pueden producir algunos daños especialmente cuando están justo cuando las construcciones están justo por encima del sismo que a veces ocurre a dos o tres kilómetros y digo ya para terminar quisiera llegar a las réplicas ah, me preguntan ah espero que no sean réplicas de mayor magnitud habla aquí sobre que tanto pueden influenciar las miles de toneladas de agua que están en el océano ejerciendo presión contra las placas tectónicas en el océano en realidad ya hay un equilibrio natural digamos isostático entre la cantidad de agua que hay digamos en el mar y digamos el movimiento de las placas tectónicas sin embargo el agua cuando se crean presas nuevas o sea cuando se hacen presas grandes construcciones de presas se forman los lados de las presas eso si puede generar sismicidad debajo de las presas porque ahí se está cambiando los esfuerzos de no tener ningún tipo de presión vertical sobre la superficie terrestre y se le comienza cuando se comienza a llenar una presa evidentemente el tirante de agua es muy grande puede ser del orden de 100 metros 150 metros multiplicado por el área completa de la presa son muchos billones de toneladas eso si van a generar un esfuerzo que antes no existía sobre el subsuelo y eso si puede generar sismicidad asociada al llenado de las presas de la misma forma que el fracking el fracking está invirtiendo agua a presión eso también puede generar sismicidad hay dos tipos de sismicidad una es la sismicidad adelantada hoy una es la sismicidad inducida propiamente y la otra es la sismicidad disparada que son dos conceptos distintos pero que si pueden ocurrir en zonas tanto de inyección de agua por ejemplo fracking que se usa para hacer petróleo o en el llenado de presas y eso pues genera encambres sísmicos que también tienes otra de las preguntas encambres sísmicos es precisamente porque se genera un cambio de esfuerzos en una zona muy concentrada y se genera una gran cantidad de sismicidad pequeña normalmente es pequeña pero se genera sismicidad en otro lugar y a ver ya la práctica lo voy a ver bueno aquí está dice sobre el acreditamiento del suelo con esta magnitud ¿hay alguna solución a la cual recurrir? pues varía del nivel de afectación y de la profundidad de todos estos rasgos que se están presentando porque lo que vemos en superficie es solo una parte de lo que está en realidad presente ahí es muy probable que eso lo vimos en el agua en las zapalatas en el borio en las cubitas en Santa Cruz cuando también se fracturaron las chinampas que en un sitio o en un lugar la grieta estaba abierta incluso más allá de unos 30 o 40 centímetros y si seguimos la traza de esa estructura o de esa fractura de esa grieta que se manifestó que se abrió ahí más adelante ya no aparecía ahí el material soportó digamos la tensión y no se fracturó si había una flexión ahí es muy similar a lo que ocurre en las rocas solo que acá la precisidad de esos materiales es todavía mayor y lo que vemos en superficie probablemente no lo tomemos en cuenta en algunos casos porque siempre sencillamente es una grieta en el pavimento en la banqueta les decía yo un asentamiento en la construcción y puede ser o puede ser que no se debe de una grieta se debe de una grieta de mayor longitud entonces acá la importancia es que no se digamos en este mapa en particular de las clases de riesgos pues ya está está avanzado habría que volver a cartografiar y entonces ya pensar que lo que estamos viendo porque van a aparecer patrones geométricos en los trazos que se estén haciendo entonces sí pensar que esto es en parte la compactación del subsuelo y también el que esté presente digamos un área de transición el que hay una falla no se descarta esa resolución porque si están fallas si hay fallas cartografiadas en el interior de la cuenca de México entonces ahí es probable que estén esos tres elementos más influyendo para que se presenten todos entonces ¿qué solución puede haber ahí? pues depende del paciente digamos ¿no? ahí tendríamos que hacer por eso se requiere un estudio integral y se requiere un estudio detallado entonces ahí hay que hay que pensar en ello también hay que pensar en ello porque si se van a tomar decisiones o alguien que le competa esto pues que tampoco sea una cuestión inmediata que puede derivar en otros asuntos después dice los registros de estos sismos de gran magnitud los registros de estos sismos de gran magnitud son con un promedio de 30 años ¿cuál sería el factor de este tiempo? para otros fenómenos se habla de periodos de recurrencia pero no sería el caso de los sismos de hecho no existe una recurrencia en México o sea se ha pensado anteriormente se pensaba que existían periodos de recurrencia y ciclos sísmicos ya actualmente ya no lo tenemos tan claro o sea no existen periodos de recurrencia digamos se hacen estadísticas muy genéricas muy genéricas en las que por ejemplo se dice bueno en México ocurre un sismo de 7 cada 2 años pues sí pero puede pasar 10 y no ocurre ninguno y luego pasar y luego en el siguiente año ocurre 3 sismos de 7 uno seguido del otro o sea no no es que dejamos un periodo de recurrencia simplemente en esta información general aquí hacen una pregunta que incluso para nosotros los psicólogos aún no no la hemos podido contestar dicen existe alguna relación entre los sismos del 7 y 19 de septiembre con los sismos ocurridos en la ciudad en el epicentro de Talman y Coyoacán hay varios trabajos en los que se ha visto que existe una relación estadística entre la ocurrencia de grandes sismos en la costa del pacífico con sismicidad disparada en el centro de México específicamente en el valle de México de hecho hay un artículo en donde se demuestra de forma estadística que efectivamente estadísticamente sí existe una relación más o menos directa entre la ocurrencia de sismos muy grandes especialmente de magnitudes mayores a 8 con el disparo de sismicidad en la ciudad de México ¿cuál es? ¿qué mecanismos físicos son los que provocan este disparo de micro sismicidad? todavía no los sabemos ¿sí? aparentemente sí existe una relación pero es una relación que es muy compleja ¿no? dice aquí la ciudad de México no estaba preparada para un sismo con el epicentro tan cercano en realidad el nuevo reglamento de construcciones sí lo contempla edificios que estaban construidos anteriormente en 1985 pues obviamente no lo contemplaba ¿no? entonces cuando se dice si la ciudad estaba preparada o no pues las construcciones no eran así las construcciones antiguas pues no ¿no? y ya la última se sigue usando la escala de Richter no ya no la escala de Richter ya no se usa se usa simplemente la magnitud como tal para describir el tamaño de un sismo la escala de Richter se utilizó durante los primeros años digamos de la sismología instrumental para sismos que ocurrieran en California pero actualmente ya la escala de Richter no se utiliza se utiliza simplemente la única información que se da es la información de la magnitud que tiene una relación directa con la cantidad de energía síndica liberada y que normalmente se expresa en términos de joules hertz o o tinas por centímetro o sea hay una relación directa entre la cantidad física o la cantidad física de energía liberada y la magnitud pero a la escala de Richter no ya no se usa bueno pues después de esta de alguna manera una lectura del conocimiento que resuelve varias preguntas pues también nos genera otras pero yo creo que no tenemos ahorita tiempo para resolverlas y yo creo que finalmente son aspectos que en el transcurso de las propias investigaciones irán resolviendo yo creo que la plática de las conferencias que ustedes han aportado el día de hoy son de gran utilidad sobre todo para respetar en las generaciones actuales esa inquietud pues por investigar estos fenómenos y sobre todo en el caso particular de nosotros pues poner más acento en esta parte reglamentaria normativa de construcción que es lo que vemos ha fallado en muchos en muchos estudios pues daríamos gracias al nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Caldezmeyer del personal del teatro de la agencia de comunicación social de la facultad de la agencia que se encarga de los socios culturales de la Universidad que ustedes hayan podido estar aquí compartiendo sus conocimientos vamos a entregarles una pequeña constancia para pues un poco tener la Universidad Nacional Autónoma de México de la Universidad de Canel Meyers doctor en este caso la presencia de reconstruir con el doctor Miguel Ángel Santoyo por su participación en esta conferencia gracias vamos a agradecer a nuestro Pedro Montes por también haber participado no solamente en las brigadas en estas conferencias y que yo creo que fue de gran gran aviso y poder ganar en otro momento poder contar con otra serie de disciplinas que nos hablen sobre el fenómeno y otros que también yo como arquitectos estamos muy contentos gracias a todos ustedes gracias gracias